hola qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien ya estamos de vuelta con ustedes con un nuevo vídeo mujer valiosa para todos ustedes con mucho cariño cositas divinas mujeres valiosas cualidades te hacen preciosas cositas divinas mujeres hermosas con sus virtudes color de rosa sigue cultivando cualidades sigue cultivando esa virtud porque son cosas elementales para vivir en rectitud sin ejecutivas o cualidades sigue con esa buena actitud porque son cosas elementales para tener buena salud sin ejecutivas o cualidades sigue cultivando esa virtud porque son cosas elementales para vivir en rectitud sin ejecutivas o cualidades sigue con esa buena actitud porque son cosas elementales para tener buena salud cositas divinas mujeres preciosas cualidades te hacen preciosas cositas divinas mujeres hermosas con sus virtudes color de rosa sin ejecutivas o cualidades sigue con esa buena actitud Porque son cosas elementales para tener buena salud Sigue cultivando cualidades, sigue cultivando esa actitud Porque son cosas muy esenciales para vivir en rectitud Sigue cultivando cualidades, sigue con esa buena actitud Porque son cosas elementales para tener buena salud